Amigos, yo soy el viejito chinito Lei. Continuamos a explorar el punto turístico de Filipinas. Hoy vamos a pasear en el centro de la ciudad Cebu para conocer varias reliquias más importantes para esta ciudad hasta para todo Filipinas. En Asia, Filipinas es una existencia muy extraña porque mayoría de países asiáticos creen en budismo o creen en islam. Religión de hindú también tiene gran influencia en subcontinente pero catolicismo que tiene gran influencia en otros continentes casi no tiene influencia en Asia. Filipinas no solamente es su único país católico de Asia sino también es un país católico muy muy aficionado. Filipinas tiene más similitud con los países América Latina que sus vecinos asiáticos. En otras palabras, compara con su vecino Vietnam, Tailandia, Malasia y China Filipinas parece un país América Latina. Si viene a Filipinas puede encontrar iglesia por todo lado. Catolicismo tiene un papel muy 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 importante en la vida de los Filipinos. Pero catolicismo de Filipinas originó en el centro de la ciudad Cebu de hoy. Y en la plaza del centro de la ciudad Cebu tiene un pabellón de piedra. Dentro de este pabellón tiene un objeto muy muy importante, muy muy santo para los católicos de Filipinas. Este objeto tiene mucho ver con viajante portugués Fernando Magallanes. Y en el año 1512 un grupo marinero europeos llegaron a la isla Cebu. Ellos eran primeros europeos llegaron a este arquipiélago. Jefe de este grupo es famoso viajante del mundo, Fernando Magallanes. Él fue enviado por rey de España, Carlos Quint a Oriente para explorar nuevo territorio. Pero desgraciadamente Magallanes invocó un conflicto tribal. Fue matado por indígenas de Filipinas. Pero catolicismo traído por Magallanes se geminó, se creció en Filipinas. Hoy Filipinas ya es tercer país católico más grande del mundo. Solo después Brasil y México. El cuerpo de Magallanes ya desapareció completamente. Ya se convirtió en tierra de Filipinas. Ya no podemos encontrar ninguno rastro de su cuerpo. Pero Magallanes sí dejó un objeto muy importante para esta república. Este objeto escapó lluvia, fuego, tormenta, terremoto de 500 años. Sobrevivió hasta hoy. Este objeto es famoso Cruz de Magallanes. Después de llegar a la isla Cebu. Magallanes comenzó a criticar catolicismo en todos lados. Él conseguió convertir un tribu entero. Incluye 400 miembros de indígenas, jefes de tribu y jefas de tribu incatólicos. Para conmemorar este evento importante. Magallanes ordenó a construir un cruz madera en la isla Cebu. 500 años después, este lugar se convirtió en el centro de la ciudad Cebu. Entonces Cebu es el lugar de comienzo del catolicismo en Filipinas. Cruz Magallanes es un objeto muy muy santo para los católicos de Filipinas. Cada día, mucha mucha persona viene a este pequeño papelón para ver este objeto santo. Es un objeto que él se convierte en el centro de la isla. Y hasta aquí, su nombre se convirtió en la isla creadora. Y al futuro, se convirtió en el centro de la isla Cebu. tiene otra religión muy importante. Es iglesia que conserva una figura de niño de Jesucristo, iglesia de santo niño. Iglesia de santo niño no solamente es el lugar santo de los católicos de Filipinas, también es un punto turístico muy caliente. Después de convertir 400 miembros de indígenas incatólicos, Magallanes dio un recado para el jefe de esta tribu, una figura de Jesucristo madera. Posterior, la isla Cebu sufrió un incendio. Casi todos los edificios fueron destruidos por incendio. La figura de niño de Jesucristo también desapareció en este incendio. 44 años después, Magallanes fue matado por los indígenas de Filipinas. Y en el año 1565, los españoles regresaron otra vez. Esta vez, españoles tenían mejor preparación. Ellos mandaron un ejército grande a este arquipiélago liderado por General Miguel López de Legaspi. La colonización de los españoles sobre Filipinas formalmente comenzó. Después de llegar a la isla Cebu, ellos construían la ciudad Cebu. Después de subir a la isla Cebu, un grupo de soldados españoles estaba buscando joyería dentro del escombro. Accidentemente, ellos encontraron una figura de niño de madera de cara europeo. Luego, ellos confirmaron que esta figura es la misma figura que Magallanes le regaló al jefe de tribu. Entonces, ellos entregó esta figura a General Legaspi. Después de ver esta figura, Legaspi sorprendió mucho. Todo el pueblo fue destruido por fuego. Esta pequeña figura de madera podía sobrevivir hasta hoy. Es una maravilla. Entonces, él ordenó construir una casa para esta figura. Esta casa es la primera iglesia católica de todo Filipinas, Iglesia Santo Niño. Aunque posterior, Iglesia Santo Niño sufrió varias distorsiones y reconstrucciones, pero la figura de niño de Jesucristo siempre fue bien protegida dentro de esta iglesia. Pero no es fácil para ver esta figura, porque cada día viene mucha gente a esta iglesia para ver esta figura. Para ver esta figura, tiene que tomar una cola muy larga, por menos media hora. Después de entrar a la sala de Santo Niño, solamente nos permite quedar ahí uno o dos minutos. Además, se prohíbe tomar ninguna foto y video. Entonces, no puedo mostrar la foto de Santo Niño aquí para nuestro amigo. Sus cara, obviamente, es la cara de europeo del sur. Pero su pie es más oscuro que los europeos. Más cerca a los filipinos. Entonces, yo pienso, esta es una tendencia de combinación de cristianismo con cultura de Filipina. T neurocobias. T nois. Veamos upside. T ah. T k at a a. T na. Pero suavemente posterior yo visité un museo, ahí accidentemente yo encontré una figura de santo niño copia, entonces todavía puedo mostrar una figura de santo niño aquí para nuestro amigo, aunque esta figura es una copia. Además de estas dos religias relacionado con catolicismo se conservó un edificio de estilo chino que fue construido por los chinos hace 300 años, aunque geográficamente Filipinas queda muy cerca a China, pero hasta hoy los chinos de mayor religión no tenía conocimiento sobre Filipinas, porque desde la antigüedad, desde época de dinastía, gobierno china no tenía ningún interés sobre este arquipiélago, no quiero ver qué cosa allí tiene, qué persona vive allí, pero tiene una provincia en suroeste de China, la gente tiene mucho interés sobre esta arquipiélago, porque la provincia de Fujian es una provincia montañosa, tiene muy poca tierra para cultivar, para sobrevivir la gente allí tiene que salir a China para buscar oportunidad de trabajo, y entonces hasta durante la última dinastía de China, dinastía Ming, los ciudadanos de esta provincia comenzó a viajar a este país sudeste de Asia para buscar oportunidad de negocio. Después de varias generaciones finalmente los chinos viven en Filipinas, se forma una nueva etnia. chinos en Filipinas, claro, gran mayoría de ellos ya no puede hablar ninguno chino, pero para mí ellos son más filipinos que el chino. Muchos chinos durante ese momento ganaron mucho dinero, por ejemplo, dueño de esa casa, señor Ye, ganó mucho dinero mediante comercio, por eso puede construir una casa muy lujosa durante ese momento en el centro de la ciudad de Fujian. se hace un salto en 1675, donde se hable en el centro de la ciudad Se hable en un lugar a la municipio de Filipinas, que es posible, era una de las oldest a chinese home which is outside from china and included in a book entitled chinese houses of southeast asia so original owner chinese merchants family name is yup and now it was owned by filipino san diego since filipino married to chinese so that is why the house now later known as yup san diego ancestral house and recognized by the department of tourism so structure of this house it's still 90 percent original from lower walls made out of coral stones and then original all of the pillars even the flooring the stairs and when you go up the roof which is made out of clay now all of the artifacts in here even upstairs so these were collections of materials from 16th century down to 1940s and they were owned by different generations of family as well so now the wedding photo there all of those family portraits of painting upstairs they're now the present owner direct descendant san diego considered now to be on the 10th generation then they will be here tomorrow at sunday night i mean they still sleep here every weekends the main reason is they don't want their house to be totally abandoned. Hoy más o menos 10% de los cibuanos tiene sangre de chino agrarro también tiene más o menos mismo porcentaje tiene sangre español china y español son dos países tiene más influencia sobre esta isla Cebu es una ciudad que tiene una historia muy larga, también aquí ocurrió muchos asuntos históricos muy importantes. Entonces escultor de Filipinas, Edgardo Castillo en el año 2000, mostró todos los asuntos históricos a personas mediante la manera de escultura. Este es Monumento de Religia de Cebu. Este monumento registró muchos asuntos como Magallanes descubrió el arquipiélago Filipinas, la batalla que causó la muerte de Magallanes, la batalla de Mactan, la construcción de la iglesia de Santo Niño y la disfere de Santo Niño, etc. Delante de Monumento de Religia, solo 10 minutos, puede conocer toda la historia de esta ciudad hasta este país. Cada tarde de domingo en la plaza de Centro de la Ciudad Cebu tiene un mercado de aire libre. Allí se venden mayoritariamente frutas, verduras. Este momento es el momento más relajado para los cepanos porque ellos tienen oportunidad de probar comida típico de cepano. Esta es una comida muy popular aquí, se llama Shaomai. Shaomai en realidad es una comida original de mi país, China. Pero como un chino, después de probar Shaomai aquí, encontré inmediatamente la diferencia entre Shaomai de Filipinas y Shaomai de China. Además, el sabor es muy diferente que China. Mayor diferencia es los chinos nunca comen Shaomai con salsa picante, pero los cepanos comen Shaomai siempre con salsa picante. Yo pienso que comer Shaomai con salsa picante es su costumbre proviene de México, pero no me extraña nada la manera extraña de comer de Shaomai aquí, porque el nacimiento de la Ciudad Cebu originó de mezclas de culturas de México, China, Español, los Estados Unidos y indígenas de los Filipinos. ¿Qué es lo que se llama Shaomai? ¿Qué es lo que se llama Shaomai? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si, allá dos. Ahora comunicamos. unuco senai. Manila, no hay. No se llamas ¿Y qué es? V dizerizzarte, USOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOEsOOamento. ¿Vamos? No tenemos, no comemos los dulces, no los dulces, solo naturales, solo naturales, pero es delicioso. Hoy Cebu ya tiene una edad de más de 450 años. Para una persona ya es muy vieja, para una ciudad todavía muy joven. Rico recurso de turismo, próspera economía, larga historia, hizo Cebu conseguir un sobrenombre muy bonita. Reina del Sur de Filipinas. Deseo esta reina en el futuro más bonita, más próspera. Hoy ya terminé mi video. En el próximo video vamos a salir a la ciudad Cebu para ver otro punto turístico muy importante en la isla Cebu. Ahí es el único lugar que puede ver peces más grandes del mundo, tiburón de ballena, cada día. Este pueblo se llama Oslo. Nos vemos en Oslo. Si usted quiere estudiar inglés en Filipinas, puede click el link en el área de recomendación de este video. Ahí tiene más información. Chao, chao.